Buenos días, nos encontramos en la sede de la Comandancia General de la Policía aquí en la ciudad de Valencia. En este lugar fue que se desató el infierno en el día de ayer, luego que detrás de un motín carcelario ocurrió un incendio que acabó con la vida de al menos 68 personas según cifras oficiales de la Fiscalía General. 66 reclusos y dos mujeres que estaban pasando la noche en lo que llaman la visita conyugal. A mi lado está uno de los familiares de estos reclusos que todavía no tiene información clara de lo que aquí sucedió y de la suerte que ha ocurrido a su hijo. Señora, cuéntame cuál es la situación que se está viviendo aquí. Bueno, estamos demasiado preocupados porque hasta los momentos a mí me dijeron que mi hijo está vivo, estamos muy condolidos con los familiares que tienen, familiares muertos, mis más sentidos pésame, escucha pues, mis más sentidos pésame, de verdad con mucho dolor y tristeza por la masacre que hicieron estos policías porque eso fue una masacre. de verdad, ellos como unos presos van a tener gasolina adentro, como la muchacha embarazada tiene tiro en la frente, primero con el pereteado y después quemado para tapar su falla. ¿No ha podido hablar con su hijo? No me han dejado hablar con él, no lo he visto, por policías que salen de adentro puedes dar razones, dicen que está vivo pero todavía no lo he visto. Por favor, hay algo llamado a Rafael Lacaba, que por favor nos mande comida, a los jóvenes que están allí, habremos algunas madres que no tenemos para pasarles comida, agua, están pidiendo muchas cosas, psiquiatra porque vivieron una película, demasiado de terror. Muchas gracias señora. Esta es la situación que se está viviendo aquí en este momento, hasta ahora se han entregado alrededor de unos 43 cuerpos a los familiares que perdieron a sus seres queridos en este incendio y también estamos esperando que las autoridades hagan un próximo traslado de aquellos presos que sobrevivieron hacia otros centros penitenciarios. Es toda la información en el momento, volviendo con ustedes a los estudios. Gracias.